La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría estar una vez más en este su programa, La Red de Televida, charlas católicas para la mente y el espíritu. Este programa, este que vamos a estar presentando hoy, se ha convertido en una serie. Es el número 3 de la herencia del pecado. En el programa número 1 y número 2, reconocimos y definimos lo que era el pecado y profundizamos en un aspecto probablemente diferente para ti, sabiendo que el pecado, aparte de una desobediencia, también significa que es la ruptura de un acuerdo y que entonces, cuando rompemos acuerdos, así como el pecado original atrajo la muerte física, también cuando rompemos acuerdos entre nosotros los hombres, con nuestros familiares, con instituciones, con el Estado, pues también se trae como consecuencia la muerte física, la muerte de la confianza, la muerte de la credibilidad. Vimos también en programas anteriores que podemos pecar de pensamientos, palabras, obra y omisión, que donde se origina el pecado es en tu pensamiento, que sólo Dios lo puede ver y saber, pero que si tú haces frecuente ese pecado, lo próximo es que tú en tu accionar también peques. Y en el actuar y en el pecar, en acción, es cuando hacemos a otros también pecar y es cuando también otros pueden recibir las consecuencias de nuestro pecado. También pecamos de obra cuando en nuestro hacer no estamos cargados de la intencionalidad correcta. Puedes estar obrando bien, pero en tu corazón a ver una crítica, un rencor, un rechazo a esa misma acción que estás haciendo. Y el pecado que decía yo en esos programas anteriores, que está de moda en este momento, es el pecado de omisión. Un pecado que nos escudamos muchas veces de nuestra historia, de nuestras convicciones, de la modernidad, del respeto hasta que del derecho y el espacio del otro para no actuar, para no asistir, para no intervenir. Que faltamos a nuestro compromiso de bautizados, de ser sacerdote, profetas y reyes. Faltamos a ese compromiso que hicimos en el bautismo, de denunciar la injusticia, de ofrecer nuestra ayuda cuando estamos pecando por omisión. También decíamos en programas anteriores que las razones más visibles del por qué Eva pecó fueron dos. Número uno, se puso a conversar con la serpiente. Se puso a conversar con el maligno. Hermano, hermana, no converse con el maligno. El maligno es un espíritu muy antiguo y superior espiritualmente a ti y a mí y significa que si sostienes una conversación, si no interrumpes el diálogo con el maligno, con la serpiente, con el que te está seduciendo, invitando a lo malo, vas a terminar pecando como terminó Eva pecando, sucumbiéndose al seductor. Y la causa número dos, que Eva, al parecer, se paraba frente al árbol. Se exponía, porque dice la Escritura en el Génesis, que ella veía el árbol delicioso, comestible, atrayente. No te expongas, queridos hermanos, ante aquello que te pueda hacer pecar. Deja de asistir a los lugares que te pueden hacer pecar. Déjate de reunir con las personas que te hacen pecar. No te expongas a las cosas que, hasta este momento, tú no tienes la fortaleza en voluntad de manejar que te van a hacer pecar. Una exposición y una serpiente hablándote, eso es como quien dice, pecado seguro. Así que cuídate. Y decíamos en programas anteriores que si estás en el pecado, estás viviendo ahí las consecuencias del pecado, en carne viva, estás asustado, estás solo, estás quebrado, estás desnudo, en la desnudez que tenían Adán y Eva. Y aún estando en el pecado y viéndote así, te creas una cobertura, como se creó Adán y Eva en su pecabilidad. Una cobertura. Dice el Génesis que se cubrieron de hojas, pero no era suficiente para mitigar su vergüenza frente a Dios. Y que Dios, sabiendo lo que había pasado, Dios los llamó. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y gracias, y gracias a la misericordia, Adán respondió, aquí estoy, Señor, estoy avergonzado. Y por Adán responder, el Señor le ofreció el primer auxilio después de haber pecado, que fue la vestimenta. Los vistió con una vestidura adecuada. Significa, querido hermano, querida hermana, que no importa en la pecabilidad que te encuentres en este momento, si respondes a la llamada que el Señor te está haciendo a través de este programa, a través de un hermano, a través de cualquier medio, por favor, responde. Heme aquí, Señor, estoy avergonzado, estoy en pecado, no sé qué hacer. Pero por favor, responde. Y el Señor te auxiliará, te dará vestimenta, te dará cobertura, para que puedas mitigar, aguantar, soportar lo que estás viviendo hasta que se empiece a manifestar la obra y el milagro de su favor y su redención en ti. Así que, querido hermano, el pecado no tiene la última palabra. No es nuestro destino final quedarnos en el pecado. Y gracias a esto, gracias a esto, ah, antes de pasar, te mencioné que probablemente la razón por la que estés viviendo en el pecado todavía es porque estés cometiendo el segundo pecado que Adán cometió. ¿Y cuál fue ese segundo pecado? No hacerse responsable de haber pecado y echarle la responsabilidad y la culpa a Eva. Que yo, a mí me pasó, y que probablemente te está pasando a ti, donde estás poniendo fuera de ti la responsabilidad y la razón por qué estás viviendo como estás viviendo. Yo ponía fuera de mí, no, es que la cosa está mal, es que la economía está mal, no es que el Estado es muy corrupto para yo pagar impuestos, no es que los bancos son unos abusadores, no es que mi esposa no me entiende, no es que me dejé llevar por mis amigos, no es que mi familia no me entiende. Me hacía historias e historias fuera de mí para justificar mi pecabilidad y justificar donde yo estaba viviendo de pecado. Y probablemente tú estés cometiendo esa misma pecabilidad que Adán, echándole la responsabilidad a Eva. Y ya vimos la oportunidad bellísima que dejó pasar Adán. Cuando Dios le pregunta qué pasó, y lo primero que hace, como decimos los dominicanos, es tirar a Eva para adelante y decir, ella me dio de comer. Y tal vez si se hubiese parado de una forma diferente, estuviéramos contando esta historia de manera diferente. Pero bueno, en esos dos programas, te invito a que los busques aquí en las redes sociales de Televida, programa uno y programa dos de la herencia del pecado. Decíamos en esos programas también que como heredamos la muerte física de nuestros padres originales, Adán y Eva, hoy en día también la pecabilidad se hereda. Te decía que si un mal hábito que hayas alojado en tu pensamiento y que se haya hecho una acción, tú la sigues cometiendo. Ese mal hábito que te aleja de Dios, que rompe el acuerdo que tienes con Dios, que te produce dolor, miedo, infelicidad. Todo eso que te lleva a esas experiencias desagradables es pecado. Que si la desarrollas en tu casa, si tus seres queridos te ven en esa experiencia, sobre todo tus hijos, lo van a aprender. Y aprendido, le van a transferir tu pecabilidad en el accionar, en la intencionalidad, en el actuar de generación en generación, a tus nietos, a tus bisnietos, lo que ha sucedido probablemente contigo. Te explicaba hasta científicamente cómo la debilidad de un gen, si eres obeso, no cuida tu salud y te hace obeso, ya tu ADN va a tener un gen obeso y tus hijos van a ser obesos. Si te convertiste en un ludópata porque te engañó el maligno, ya va a haber una carga genética que puede degenerar en uno de tus hijos. Y así sucesivamente. Hablábamos en esos programas anteriores que tienes la oportunidad de romper de una vez y por todas con esa pecabilidad intergeneracional, esa pecabilidad histórica que haya traído tu familia de alcoholismo, de divorcio, de maltrato, de violencia, de juego, de lo que sea, hermano. Con el auxilio y la respuesta al llamado que te hace el Señor, es la única posibilidad que tenemos de romper de una vez y por todas con la pecabilidad personal y la pecabilidad histórica de nuestra familia. Porque hay partes del pecado que no tienen que ver contigo. Tú no eres responsable, ni yo tampoco, de haber heredado la muerte física. Es una consecuencia del pecado de nuestros padres originales. Pero probablemente yo pudiera ser responsable del divorcio en mi familia, porque mis padres se divorciaron. Y recuerdo en más de una ocasión las oportunidades que tuve para divorciarme y las justificaciones. Y el Señor, que tiene un propósito hermoso en nuestro matrimonio, intervino en ambos. En mi esposa, que sus padres se divorciaron, y en mí, que mis padres se divorciaron. Y los dos, a la luz del Señor, tomamos decisiones que nos permitieron seguir en el matrimonio. Y sin yo estar viviendo en esos momentos en Cristo, el Señor me dio la luz y el consuelo de decir, ¿sabes qué? Esta decisión rompe de una vez y por todas la acción generacional, por lo menos para mis hijos, de que sus matrimonios no se rompan. Y en Dios se lo pido, Señor, haz que los matrimonios de mis hijos duren para siempre como tú has querido que dure el de esposa y mi amiga. El Señor me dio una luz y rompimos esa cadena de divorcio que estaba probablemente en la familia de mi esposa y también estaba en la familia mía a través de mis padres. Y así probablemente tienes ahora a la luz del Señor la posibilidad de romper cualquier pecabilidad, acciones, hábitos, intenciones, falta de salud, degradación de la salud que haya tenido tu generación en generación. Porque te expliqué en programas anteriores cómo inclusive los átomos, las moléculas de tu cuerpo, memorizan el mar a actuar, actuar, y se transfiere de generación en generación. Entonces, el Señor, siendo coherente como lo es, porque es Dios, en su bondad y en su responsabilidad infinita, vino a la tierra Él mismo a corregir el error que el humano por la elección, por el ejercicio de su libertad había hecho. Había roto el acuerdo. Y a través de un modelo de vida que nos deja Él mismo, Jesús, Dios hombre, Adán nuevo, acompañado de la Redentora de la Mujer y de Eva, que es su madre, la Virgen María, nos dejan dos modelos de vida. Dos modelos que al tú y yo modelarlo, escogerlo, de nuevo crean ese hilo conductor de gracia entre nosotros los humanos y Dios. Jesús, a través de su vida, restaura el error que nosotros cometimos como seres humanos, llegando a la tierra y diciendo cómo hay que vivir para reparar nuestra relación con Dios. Y esa reparación y ese modelaje nos los deja a través de los sacramentos, a través de los sacramentos. Que la iglesia, gracias a Dios, los brinda, los enseña, los proporciona. El primer sacramento que el Señor nos da, el primer paso que debemos de dar para reparar nuestra relación con Dios es el bautismo. Hermano, si usted no está bautizado, haga lo posible para bautizarse. Vaya a una iglesia a recibir catequesis. Si le da un poco de vergüenza ir a la iglesia, hable con su esposa, hable con el hermano que le ha estado hablando de Jesús, que van a ir a su casa a catequizarlo. Porque hay que conocer de Cristo para poder entender y vivir con Él. Hay que conocerlo. Usted no va a poder vivir en el nombre de alguien, con alguien en su casa, si no lo conoce. Así que la catequesis se trata de darte a conocer quién es Cristo. Como usted conoció a su pareja, como usted conoció a su mejor amigo, como usted conoció qué va a trabajar en una primera entrevista. Hay que darte a conocer. Por eso hay que, antes del bautismo, explicarte quién te está bautizando, qué significa el bautismo. Y entonces te bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese bautismo te borrará el pecado original que cometieron nuestros padres. No te librará del pecado original. No te evitará la muerte física. Pero si tú interpretas, y al Señor le pido que a ti que estás viendo este programa, y que a mí me siga dando la gracia y la fe de creer en el bautismo, que es creer que estoy libre de pena y vergüenza de mis padres originales. De que a pesar de que mi cuerpo morirá, cuento con la gracia del Señor. En ese bautismo con agua, el Señor te dice, te perdono esa ruptura que Adán hizo conmigo. Te la perdono. Me pongo en blanco contigo. Oye bien, el bautismo significa que somos cambas en blanca. Que no importa lo que hayan hecho nuestros padres, no importa lo que haya pasado del bautismo para atrás en tu vida, el Señor se para en blanquito contigo, en blanco. Pero Jesús también nos deja la enseñanza de que a pesar de que el Señor, de que a pesar de que el Señor se puso en blanco con nosotros, hay un desierto en nuestras vidas. Él fue a un desierto. No tenía que ir, pero por el contexto que estar armado, hay un desierto. Que dura 40 días, que puede durar 40 años, que puede durar 5 años, que puede durar 8 años. Yo no sé cuánto va a durar tu desierto. Pero eso significa que a pesar de estar bautizado, no estás libre de que el maligno te seduzca nuevamente. Porque ya el que está reparada la relación con Dios, él va a hacer lo propio que hizo con Adán y con Eva. Volver a seducirlo como quiso seducir a Cristo en el desierto. Y Cristo, con la palabra dada por Dios hasta este momento, siempre rebatió al maligno. Y cortaba, cortaba de golpe y porrazo cualquier posibilidad de seguir conversando con él. Te invito a que vayas a las Escrituras e indagues como desde el aspecto humano, Dios Cristo, hecho hombre, evitó al maligno. No se exponía a conversar con el maligno. Pero nos deja dicho en su catequesis que a pesar de estar en cambio en blanco con el Señor, a pesar de que se está reparada ya la falta de nuestro padre original Abraham, tendremos un desierto, tendremos seducciones, tendremos situaciones, pasaremos hambre, pasaremos enfermedades. Pero, si nos mantenemos firmes y confiados en el Señor y con la palabra de Dios que era el auxilio y el recurso que Jesús tomaba, no sucumbiremos de nuevo al maligno como sucumbió a nuestros padres originales. Primer paso y primer sal. El bautismo. Corrige, repara, pone en blanco nuestra relación con Dios. Crea un nuevo acuerdo una vez que nuestros padres originales han roto el primer acuerdo con Dios. Segundo, segundo paso que nos deja el Señor. Nos deja una, una experiencia viva de Él. Nos deja que nuestro sentido lo experimenten siempre, cada vez que querramos. Nos da esa, ese camino de misericordia sensorial como humanos que somos. Porque tú y yo solo validamos lo que nuestro sentido puede validar. Y Cristo se hace sensorial en la comunión. Cristo nos da el regalo de experimentarlo sensorialmente, a través del sabor, a través del tacto. Cuando a través del pan y el vino, Cristo entra a nuestro cuerpo. Y así como ese fruto nos contaminó y nos envenenó que nos hizo morir, Cristo ahora entra en nuestro cuerpo para repararnos y restaurarnos. Y no es un alimento del cual nuestro cuerpo hace uso, sino al contrario. Es un alimento el cual cuando los ingerimos aspiramos a que nosotros nos convirtamos en el alimento. Lo contrario a todos los otros alimentos que se convierten y hacemos uso de él. Wow. La comunión. Pero a pesar de estar comurgando, a pesar de estar experimentando a Cristo, adivina ¿de qué no te libras? De la crucifixión. Después de la experiencia de estar viviendo en Cristo, estar sentado con él en su mesa, sentir el abrazo de su cuerpo como Juan, caminar caminos como sus apóstoles, sanar enfermos, levantar muestros y al caído, no te libra de la crucifixión. Así que, hermano, si eres de los que ha estado con Cristo en todo este caminal y estás experimentando la crucifixión, alabado sea el Señor que te ha dado el regalo de pasar el camino que Cristo pasó. Porque inmediatamente sabes lo que sigue. A pesar del dolor, la vergüenza, la desolación que causa la crucifixión, siempre, siempre el Señor nos levanta, nos glorifica con él y nos lleva al cielo. Y antes de que suceda esa glorificación, esa exaltación al cielo que nos eleva junto con él, nos da la confirmación, nos viene pentecostés, nos acompaña ese paráclito que nos da esa fuerza para resistir el mal, que nos da esa fuerza que nos mantiene vivo en la fe, que nos fortalece la fe, esa fuerza que a pesar de las cruces, a pesar de los desiertos, nuestros desiertos y nuestras cruces se convierten en un canto de alabanza al Señor. ese Espíritu Santo que inexplicablemente hoy nos acompaña y nos da alegría y nos da vida y nos da ganas de vocear, de decir, de abrazar, de sentir, de compartir y gritar, Cristo está vivo. Hermanos, y cuando eso sucede en nuestras vidas, así como el pecado tuvo consecuencias de muertes, vivir en Cristo y en el Espíritu Santo te da una experiencia de abundancia y de alegría y de felicidad real, real como esas primeras experiencias que tuvo Adán en el paraíso, donde veía la abundancia, donde se sentía a ser la criatura privilegiada de Dios. Ese también es el premio que da la reparación al pecado original. Ese también es el premio que da vivir en comunión con Dios. Se terminan las escaseces en tu vida. Se aparta el miedo de ti, la tristeza, la enfermedad, experimentarás el dolor, pero no el sufrimiento. Experimentarás pruebas, pero no sucumbirás a las pruebas. Morirás, pero no quedarás eternamente en la tumba. porque también vivir en Cristo, reparar el pecado, dejar la pecabilidad atrás, tiene grandes premios. Y hay una parte de todo esto que depende de ti. La otra parte, los que creemos o tenemos evidencia que ya estamos viviendo con Cristo, tenemos que orar por nuestros hermanos. Tenemos que cumplir ese mandato que Cristo nos dijo, ir por todo el mundo y anunciar cómo vivir conmigo y en mí. Tenemos que interceder por nuestros hermanos. Tenemos una deuda que nuestras vidas deben convertirse en una invitación que la gente diga, quiero ser cristiano porque quiero vivir como tú estás viviendo. Hermano, si tu vida no está haciendo eso, todavía requieres trabajar contigo porque vivir en Cristo debe convertirse en una invitación constante a que todo el mundo venga donde te averiguar qué está pasando contigo, que todo el mundo quiera vivir la experiencia familiar que estás teniendo, que todo el mundo quiera vivir la experiencia empresarial que estás viviendo, que todo el mundo quiera vivir vivir la experiencia de salud que tú estás teniendo. Gracias a Cristo Jesús. Oremos, oremos para que el pecado no siga teniendo la última palabra ni ningún espacio en tu vida. Oremos para que Cristo, a través de tus hermanos, tú le des el permiso que como Andrés le presentó al Señor a Pedro, tú también como Pedro a pesar de que necesites que te enseñen una red llena de pescado, el Señor te llenará la red. Pero tienes que creerle a Andrés que este programa sea el Andrés de tu vida, que tu esposa, tus hijos, el libro, lo que tú quieras sea un Andrés de tu vida, pero por favor dile que sí al Señor, respóndele al Señor como le respondió Adán. Mira, pídele una prueba como probablemente el Señor sintió que Pedro necesitaba y Él te llegará mar adentro y llenará tus redes. Y una vez que como Pedro veas una experiencia visible de lo que es creerle al Señor, no darás vuelta atrás. Como Pedro. Padre, te pedimos que en este momento, Señor, todos los que están presenciando este programa y todos por lo que los que lo presencian oren, Señor. Tú le des una mirada, un abrazo, que tú le des una voz. Muéstrale, Señor, tu rostro. Dile, Señor, algo a su oído. Ponle, Señor, tus manos. Dale, Señor, el regalo de una experiencia viva de ti, Señor, para que así como Pedro y Andrés, lo dejen todo, dejen todo aquello que los ata, dejan todo aquello que los mantiene sufriendo, que los mantiene pequeños y vengan ante ti, que tú que eres gracia, abundancia, salud, tú que eres luz, tú que eres plenitud eterna. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, hecho hombre por nosotros, a través de nuestra Madre, que intercede siempre por nosotros la Virgen María y orando en esa fuerza que nos dejaste que es el Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén, amén y amén. Hasta un próximo programa, queridos hermanos, que la paz del Señor los acompañe. Te invito a que busques la serie de los otros dos programas de la herencia del pecado y que el Señor por este programa como Andrés te dé un regalo y una experiencia de él. Hasta un próximo programa y sigan en compañía de Televida, el canal católico de la familia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!